Los servicios sociales del Ayuntamiento de Toledo han detectado la necesidad de ayudar a 250 niños que tienen problemas para hacer una correcta alimentación diaria. Para ello, el consistorio se ha volcado en ofrecer una solución a estos pequeños. Para ello, se pondrá en marcha un convenio de colaboración con una empresa privada que incorpora 24.000 euros al programa de alimentación infantil. Ya estamos empezando a firmar los acuerdos con cada una de las familias para empezarles a pagar esta ayuda. El programa consiste en la entrega a las familias de 4 euros por cada niño para que adquieran productos frescos tales como carne, fruta o pescado, complementando así la dieta con los productos perecederos que reciben de los diferentes bancos de alimentos de la capital regional. Cubrimos la necesidad que tenemos detectada, lógicamente, porque son familias que se está trabajando con ellas desde servicios sociales. Pero también he dicho al principio que si surgen de aquí a lo que queda de verano algún niño que se nos haya pasado, lo vamos a atender igual. Una iniciativa que ve con buenos ojos la oposición, aunque con algunos matices. Es cierto que conocemos la partida del ayuntamiento destinada a los fondos de garantía social, que además, si ustedes recuerdan el debate que se sucedió cuando el presupuesto, nosotros no solamente apoyamos ese fondo, sino que además pedíamos que se incrementasen lo máximo posible a través, por ejemplo, de cuestiones tan básicas como que se eliminaran algunos de los 15 asesores que tenía Emiliano García Page como alcalde de Toledo. El pago de esta ayuda municipal se realizará en dos periodos y los padres deberán justificar el gasto ante la administración local. Gracias por ver el video.